Para toda la gente linda de los sauces, departamento Aguachipa Esta zambita para todos ustedes, salta la linda Para vos Encora de la linda de los하시는 , conoce esta una larga arena Segunda, segunda era mejor Ahora se le va a bailar, la segundita que es más linda Es más lindo Eso Guachipa te está mirando Los sauces, Torino, Potredillo, Jardín, Geltala, Cerrillo, La Merced Con el molde te está mirando Jesús A vos también Sonia Chicuana, Cachi Se está mirando el espinal Saludito para todos ustedes Saludos para Catamarca también Jesús Ahora ¡Aplausos!